¿Qué tal? Comenzamos una nueva Tertulia Trialón Channel, mes de junio. Aquí el trío habitual, lleno de patrocinadores y yo aquí que nadie me da nada. Entonces, pues has acabado. Eso, que estás acabado. Bueno, o que nunca has empezado. Eso, también. Pero por lo menos entrenas. Eso sí, más que ninguno. Salvo hacer deporte, hombre, vengo de cuatro días de rutas en los Pirineos que me he puesto ahí ciego de subir puestos. Bueno, y bueno, empezamos al Tajo en un momento ya de máxima actividad en el Trialón, con todas las distancias, campeonatos nacionales, campeonatos internacionales, Ironmans y, bueno, pues todo taqueado, como cualquier junio de cualquier año, ¿no? Sí, ahora World Series, Ironman, todo. Las pruebas más importantes de la temporada, todas juntas ahora. Sí, llevamos cuatro fines de semana que no hay. No paras de viajar, tú, ¿eh? Bueno, aparte de eso, no hay descanso con cuatro o cinco pruebas todos los fines de semana. Y la más importante es la de este, la de ayer, precisamente, la de Leeds, con Javi Comendoya, que se consolida y que apunta a su sexto mundial. Es complicado porque el mundial más raro de la historia. Ya, pero el mundial raro lleva tres pruebas y si quitas es una prueba a los tres que le superan, él sería líder. Necesitaría un sexto, o sea, con un sexto sería líder. Bueno, suponiendo que los otros no cojan más puntos, pero bueno, para igualdad de condiciones, con un sexto sería líder. Pero lo importante de estas series es que de los doce podios posibles, solo Javi ha repetido dos veces. El resto, nada. O sea, para que vean lo abierto que está. Sí, sino que cuatro ganadores, todos segundos diferentes, terceros diferentes menos él. Hombre, cuatro ganadores diferentes. Mario Mola empezó fortísimo con la distancia sprint, como todos sabéis. Y las otras tres pruebas, pues, no ha enganchado adelante. Incluso en esta ya incluso ni siquiera corrió como los mejores. Lo único que podemos hacer es, bueno, que ojalá él encuentre explicación y animarle y apoyarle. Porque Mario Mola, bueno, eso es varias veces campeón del mundo y está pasando ahora un bache que parecía que lo de la natación lo tenía solventado, pero se ha vuelto a quedar cortado en la natación. Sí, pero que, bueno, también siempre hablamos un poquitín desde el desconocimiento y de que no sabemos sus circunstancias personales. A lo mejor se ha encontrado con alguna más flojo, algún virus, cualquier cosa que es que no sabemos. Y realmente a veces ya el problema está acá en el trialón. Estamos empezando a parecernos a deportes tipo de fútbol, que ya ahora parece que todos saben. Todos en cuanto a hacer una prueba mágica le están enterrando. Ya, entonces, bueno, Mario ha estado ahí, es un tío que tal y volverá seguro. Puede haber tenido una época un poquitín peor y ya está. Y respecto a Javi, hay que tener en cuenta que, aparte de que tiene una prueba menos, él parece que va en ascendencia. Un pan en exceso, yo lo he dicho. O sea, porque él viene de la larga distancia, del Ironman, y ahora cada prueba que pasa se le ve que va cogiendo el ritmo ese. Y luego encima hay que tener en cuenta que viene también de, en la prueba anterior, apenas fue una semana de esporte y preparar un mundial de larga con 30 km a pie y 120 km. Y lo que hizo ayer, como tiró a partir del 5.000 en la segunda fase, y se le fue gente, pues, atletas puros, como, bueno, Luis Wilce, si lo sabemos decir bien, con un pasado de medio fondista y el norteamericano este de auténtica sorpresa, que lleva ya muchos años ahí rascando, que fue campeón del mundo sub-23 de Ubalón. Ojo, que tiene 28-30 en 10.000 en pista. Que no hablamos de San Silvestre ni de pruebas de asfalto, no, no, en pista. Y 7-51. 28-30 en el 2015 en Palo Alto, en el mismo sitio donde Brownlee hizo una marca parecida dos años antes. Y es una marca de élite nacional, que diríamos. Sí. Entonces, y estaba nadando ya desde el 2017, pues eso, a nivel de segundo o tercer grupo, pero esta vez ha conseguido enganchar el primer grupo. Porque corrió el relevo este que fueron ante Estados Unidos, fue... Sí, el relevo también está. Fue lo bueno que se dio en el relevo desde Alon, ¿no? Sí, sí, sí. Es gente que ha sido muy regular, porque tanto Luis Wilce como él están ahí, porque con lo que corre, pero el australiano siempre ha estado bastante descortado, y esta vez justo ha estado adelante y ha rematado, pero en otras pruebas incluso sprint, este año, que parece que lo tenían mejor aún para él, y resulta que se quedó. Entonces... No, eso es lo bueno de Javi, la regularidad. La regularidad, que nunca falla. Incluso Vicenluis, Vicenluis Aher, y luego ayer fue una prueba muy rara, porque veías de repente en el kilómetro 3 a pie ya, que es una carrera bastante avanzada, que había 20 personas. Y de repente luego en 7 kilómetros, son unas diferencias de gente que iba ahí, perder minuto y medio en el 7 kilómetros, cuando ven a aguantar hasta ahí. A mí lo que me sorprendió, que yo creo que es porque iban 28 en el grupo de cabeza, que se esperaba que se tirara mucho, ya una vez cortado Mola y G, que en teoría... Y era la prueba, eran los más rápidos. Bueno, y Murray. Les dejaron... O sea, porque yo a Javi, es verdad... Fue Serrata el último en entrar, viendo los parciales de correr, detrás de Serrata un corte de 4 segundos, luego otros 4 y otros 10, y ahí estuvo el corte. Y ya no enganchó a nadie. Pero que con 28, Javi se le vio muy conservado, no pasó nunca al relevo, por confiando en sus... O que a lo mejor entre 28, dice, no vamos a tirar solo los Braulis y yo, que los Braulis sí que se dieron una paliza. Aún así en bici... De ataques a lo loco. Engaña porque... Solo Braulis viva la madre que los parió, pero ya se han hecho el alakiri. Pero en bici, en bici engaña también, porque ayer apareció una prueba que había mucha gente, pero a mí me da la impresión de que en bici es lo que sigue marcando la diferencia con el resto de pruebas. Porque van en una prueba ayer que si veías, estaban continuamente arrancados y tumbados en la bici. O sea, apareció un circuito de cars. Tanto rato arrancando, parar, arrancar, parar. Y yo creo que eso es lo que provocó, que esas bicicletas provocan, que corriendo la gente va ahí y de repente explotas. Porque son esfuerzos en bicicleta muy anaeróbicos, incluso es mucho peor. Hay momentos a lo mejor que se para, pero el ir todo el rato arrancando, parando, arrancando, parando, y luego creo que eso se nota mucho más corriendo que incluso una bici que se va fuerte, pero se va a ritmo, porque te bajas a correr y corres bien. Pero esas bicicletas arrancadas es lo que provoca caer. Bueno, gente definitiva. Y que hubo gente desconocida que lo intentó, porque el irlandés este, luego no sé quién fue el otro, bueno, al final Chente... Bueno, Chente y el Adelán, como salió John Paul. Bueno, lo del Adelán fue tremendo, porque claro, hicieron 30-21, teniendo en cuenta los repechos que tenía esa carrera a pie. Es decir, que iban a ritmo en los llanos y tal, por debajo de 3, y este tío en 2 kilómetros le mete 20 segundos, ¿cómo debió salir? ¿A cuánto debió salir este tío? Bueno, para luego la explosión que pegó. Pero que Javi, bueno, confirmado por él hoy mismo, va a hacer... Sí, sí, es que no le queda otra. Como mucho, se saltaría la penúltima. O sea, va a hacer las dos que hay ahora, sprint, tanto en Canadá como en Hamburgo. Es que las tres son sprint. Va a hacer la de Tokio, que es distancia olímpica a mediados de agosto, el test que no puntúa para las series, y antes de esa hay otra en Canadá, que según como vaya el mundial se la podría saltar o no, para ahorrarse ese viaje, para descartar esa y la Abu Dhabi. Lo que está claro que Javi, que tiene el mundial ahora, digamos, al alcance de la mano, que lo puede, o sea, tiene opciones reales de ganarlo, tiene que puntuar en dos obligatoriamente, si quiera. Pues sí, pero con que haga eso, como está ahora, cuartos... Sí, o... Claro, por supuesto, se gana mucho mejor. Pero rondando ahí tercero o cuarto lugar, tal y como está irregular la gente... Porque luego recordamos que la gran final es dura. Este año es dura con la USAM, y puntúa más, claro. Y puntúa más, y es muy dura. Y a la Arza, que estaba enfermo, cuidado, que estaba enfermo, incluso la noche anterior lo pasó bastante mal, y... A la Arza, tremendo, es mi ser regularidad. Y esas segundas transiciones que otra vez la vuelve a hacer muy mal y nos desespera cuando lo vemos salir de los últimos, pero y a pesar del ritmo al que se sale, el tío, ¿cómo se coloca? Sí, eso también... Bueno, yo creo que después de Javi es el más... Bueno, y Luis... Que para empezar sigue yo no tercero en el mundial. Claro, por eso, porque ha sido muy regular, que en ninguna ha hecho peor del décimo, claro. O sea, siempre en el top 10. Y luego están, bueno, Serrat y Chente, que están corriéndolo todo, prácticamente, y corrieron la semana anterior. Pero eso pasa, claro. No, pero todo lo prefiero... Sí, sí, el europeo. El europeo, por una media distancia. Chente, ayer dejándose ver al máximo no ver, y en Madrid lo extraño que le pasó, que ya se le ha cortado la natación. Sí, la natación de Madrid, Murre también lo ha dicho, él lo dijo, lo dijo. Bueno, están acostumbrados a eso, pero para, al parecer, no estaban bien, no se colocaron bien, o lo que sea, y que fueron una de las peores notaciones de golpes de la historia. Que decían que fue increíble, que Chente lo decía aquí, que es que no puede nadar, que se puso con cierta gente, que es que era... Entonces, no es normal, o lo que le pasó a Madrid está claro que no es normal. No, porque no fue un día raro. Lo que está claro que hay mucha gente, y mucha gente entiendo bien. Porque también luego está gente como Mantecó, ahora los... Bueno, los González, juntamente uno de repente otro. Sí, luego, fíjate, Fuente Álamo, aunque no es una prueba de este tipo, pero está allí el... Romo. Romo, que es bicicleta increíble. Es que ha romado unas excepciones brutales, pero a lo mejor no las da en los grandes campeonatos, pero en otras pruebas se metió unas pasadas, porque se dio de una calidad brutal. Pero ahí dije, luego la bicicleta de Fuente Álamo también es una bicicleta especial. ¿Cómo anda Romo en bici? Por eso, por eso lo digo. Es una barbaridad lo que anda Romo en bici. Anda mucho que igual tendría que plantearse otro, porque claro, luego en las competiciones, por ejemplo, el campeonato de España de roquetas, mira qué puesto hizo. O sea, no... Es inexplicable. Porque, vamos, por lo que demostró en Fuente Álamo, tendría que ganar la competición... Lo que se ve en el vídeo tuyo de Fuente Álamo en bici es una cosa alucinante. Vamos, fácil, tenía que ganar. Y las competiciones oficiales, por lo que sea, no sé, se... Yo creo que lo que... En el caso de Roma, especialmente, lo que diferencia en esas competiciones es el perfil de la bicicleta. Hay muchas competiciones oficiales en España, que son circuitos muy... de llanos, con drafting cortos, que es que yo veo claramente que es que en bicicleta con un nivel bastante mediocre, puedes estar disfrutando la prueba sin nadar bien. Y en cambio, en Fuente Álamo, por ejemplo, pues no pasa eso. O sea, si llegas ahí, no andas en bici, no andas. En cambio, en este tipo de pruebas, con un nivel de bici, lo que digo, mediocre, se puede estar disfrutando. Lo que está claro es que hay un nivel... Después de los top que están en series mundiales, están estos que están entre Copa de Europa y Copa del Mundo, que un día bien, otro día no tan bien. Como digo, los González de Revento un día le sale a uno fenomenal, al otro día le sale al otro. Mantecón, el desgrao... Sí, sí. Hay cinco o seis ahí. Pero es un nivel espectacular. Jordi García, entregarlo, ya no más que nos dejamos, pero que es un nivel tremendo el que hay ahí. Y bueno, y las chicas... Y los jóvenes que vienen, también, por un nivel brutal. Las chicas que están también ahí todas en plena lucha y bueno, y ahora hay que... También la resurrección de Tamara, que... Hombre, Tamara es una alegría tremenda, todos los que la conocemos. Está demostrando que, claro, que tiene un nivel... Calidad ahí. Y que corriendo a pie, y que corriendo a pie, tiene eso un portento, ¿sabes? Yo creo que como está corriendo a una Copa de Europa. Poco a poco, tendrá que ir metiéndose... Bueno, que es la Copa del Mundo de Madrid, pero quedó descojada. Pero que es que va más. O sea, ella empezó muy así y ahora ya está muy fuerte. Que tiene que resplendarlo en una Copa mínimo, porque si no, le van a dar una oportunidad en una Copa del Mundo, porque no cumplan los criterios, pero tendría que ir a una Copa de Europa, intentar hacer ahí un buen papel y aprovechar la forma que tiene. está claro que para... Más o menos para Tokio nos mantenemos como el anterior tertulio. O sea, está Casillas y luego está Godoy, que volvió ayer en México a ser la mejor de las tres. Está siendo muy regular. Está siendo descalificada, pero quedó la tercera de las españolas, pero fue descalificada por subirse la bici antes de tiempo de la raya, pero vamos, que ganó la tercera de las españolas. Bueno, no por subirse de tiempo, sino por no parar en el penalti box. Bueno, claro, tenías un penalti box y no lo paró. O por eso. Pero que está muy bien, muy consistente. A ver, las plazas de Tokio parece que están claras. Una pena, claro, a Carolina que la doblaron en el LIS. La doblaron en el LIS. La doblaron. Pero bueno, que están claras, yo creo. Mucho tiene que cambiar la cosa en los seis meses reales que quedan de competición, lo que es competición. Porque este queda julio, junio, julio. Bueno, pero bueno, Miriam Casillas y Anagodio creo que van a ser las que van a estar en Tokio. Y volviendo al LIS, el tema de los Brownlee que estuvieron ahí y luego auténtico paseo para ellos, 34, 35 minutos corriendo con ese estilillo que cuando van despacio también van de puntillas, pero que ya cumplieron y se limitaron a acabar. Cuando te viene Alistair de ganar una Copa del Mundo y ganar el europeo con el nivel medio que hay, pero él está en un punto por encima y llega aquí y fundido. Ahora va a hacer este Ironman en Gales que parece que se lo han montado para él para clasificarse para Hawái. Pero tampoco se lo han montado no, no, pero vamos. Me refiero que no hay nivel porque ten en cuenta que es que Gales encima coincide con otros dos. Pero a ver este cafre lo que hace que a lo mejor sale en Gales sin cabeza, mete 20 minutos en bici y luego lo paga. La cuestión hasta que lo que va a meter en el agua ya van a ser dos. La cuestión está que con la bicicleta que tiene yo creo que a ver si es un tío que se controla a medio gas. Ese es el problema que tiene que ir controladísimo. Y a pie pues claro el problema pero ¿quién le controla? Y luego la maratón que a ver porque él está claro que teniendo muchas lesiones no sabemos cómo está entrando ahora pero tal vez no está vendiendo los kilómetros que tal entonces la maratón a ver cómo a estos ritmos es mucho y los tres hemos tenido muchas lesiones de correr es mucho menos lesivo Ironman que Olímpico y Sprint muchísimo menos. Sí, pero el problema está a los kilómetros que no me ha hecho correr a dos cuarenta. Pero que Javi que si se baja con 20 minutos que es lo que se supone que vaya rodando si se lo sabe manejar Porque hay una plaza Hay una plaza solo y nadie no hay Rotland porque todos los que están inscritos ninguno está. Pues hombre pues con 20 minutos si se lo sabe dosificar de esto que salga aunque sea hora 5 Pero bueno que es cierta expectación por ver al doble campeón olímpico y que luego a ver también en caso de que se clasifique y si hace el test de Tokio y todo a ver ¿qué se decide? ¿qué hace? Yo creo que ha perdido el tren olímpico Pero es que Alistar ya bueno yo no Es que Alistar ir a unos terceros Juegos Olímpicos solo te vale ganar y tres solos olímpicos pero joder es que eso viendo cómo está el patio y lo que está haciendo Yo no me lo imagino ganando a Vincent Luis o a Javi que está ahí boom 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 Yo no sé yo de Alistar Sí de Alistar no se puede apostar un poco la semana anterior en Europa ganó como quiso no había nivel que aquí pero es que ganó no había nivel estaba Van Rie Sí por eso por eso y ganó como quiso la semana anterior y dices se puso a correr y ganó como quiso entonces dices había cierto nivel bueno y luego la segunda parte ya que hablamos de Iron Man ha sido Lanzarote bueno había muchas expectativas pero muy bien Aguayo eso sí impresionante su debut cómo aguantó yo creo que solo bueno Javi que hizo segundo en su debut y y Fidalgo que hizo segundo en su debut han sido los únicos bueno y y Raña Raña creo que en su debut no ganó Raña lo ganó en su debut me parece o sea que muy bien pero seguimos teniendo solo dos hombres y los dos más veteranos que lamentan los Eneco y Eneco clasificados y ahora viene hay un chollo que es Frankfurt y no sé hay un chollo claro porque los buenos están clasificados hay tres plazas y hay tres o cuatro hay cuatro así que quedando sexto o séptimo puedes clasificarte los cuatro que en teoría van a hacer los cuatro primeros ya estarían clasificados luego por que vaya otros dos que estén clasificados que ya sean seis más las tres plazas mínimas salían siempre es que hay tantos alemanes tan buenos de ese nivel de hacer ocho pelado el de Challenge Amorin la de alemanes que salieron ahí que actan mira la otra vez el lanzalote también apareció Klamer pero Klamer ya Klamer había ganado en Alpe Duez había ganado sí había ganado el P2 pero bueno el Hawái a día de hoy tampoco es un de Hawái y se ha quedado fuera la pena es eso que se ha quedado Gustavo por muy poco y el propio Hawái y eso pero es gente que nunca se sabrá si este régimen o este sistema les viene mejor o peor que el antiguo de ir rascando puntos no pero es que según porque por ejemplo luego hubo uno que fue el Granche yo el de Gustavo que no hubo tanto nivel y había tres plazas o sea hubo mucho más o sea el campeonato continental no no era campeonato continental era tres plazas yo que sé había tres plazas porque hay algunos que no sé sé por qué debe ser porque van más dinero o lo que sea había dos plazas y luego había una plaza flotante que fue a los hombres porque corrieron 25 hombres y 5 mujeres entonces había tres plazas pero claro con un nivel mucho menor que el de Lanzarote que el Lanzarote o esas otras que si no le iba a pasar lo que le pasó a Rale tú que estuviste allí Javi fue lo de Rale era un poco desesperante pues eso lo mandó muy bien el tío se veía en bicicleta y de repente vas por las pantallas ¿qué pasa? o sea yo además me acuerdo que iba a Teguise y aparecía adelante luego volvía a aparecer detrás de repente estaba en el cruce de Famara y pasó con Malierde y en la vuelta de Famara pasaba Malierde y a cuatro minutos digo ¿qué ha pasado? y claro es que estaba todo el rato con problemas en el cambio o algo que hay que tener también duro de cabeza para andar parlando arrancando y a mí mide la impresión de que Rale ese día iba muy muy fuerte o sea porque para volver a enganchar para no haber ganado y bueno luego también la van a tomar ya iba fundido pero que también yo en la bicicleta tuvo que gastar porque iba para adelante para atrás para adelante para atrás pero bueno es una pena también es otro veterano es muy veterano o sea que la gente que está en la mierda de la edad de la edad de la edad que tiene 40 que se cumple a por ciento es esta semana es un pleno de Iván hoy de Iván Raya así que felicidades felicidades pues os digo que es esta semana cuando vayáis a ver esto pero es hoy lunes 10 si grabamos esto el día es hoy y luego fuerza redonda 40 años aunque bueno ya estaría en el grupo 40 desde el 1 de enero pero vamos que es cuando lo cumple y en mujeres bueno seguimos a ver Judy Corachan que va a correr en este sitio en Vitoria está muy fuerte está fortísima porque ayer en Zaraud o entre ayer vamos visteis la caída que tuvo que yo he visto el vídeo y es da miedo o sea meterte con tronco una bajada acoplado y aún así levantarse y ganar y luego el nivel porque estos los hombres salieron 10 minutos por detrás y y fíjate Rubilleta que hizo cuarto se bajó con la con la primera con la primera es decir que la cogió solo 10 minutos en un circuito tan duro y con 3.000 metros de agua o sea que anduvieron mucho pero el agua fue rápida y estuvo bien hacia arriba el agua fue lo que pasa que a la salida había muchas horas y cada uno salió por un lado porque se fue arrastrando la huella y bueno y hablando de Zaragoza y si queréis terminamos la bueno la polémica o lo que que le deja pasar bueno no le deja pasar macho no le deja pasar la carrera yo creo que la carrera se acaba después de la meta si quieres saludar y eso pues saludas después ya 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 es una carrera de profesionales o de gente que se dedica con mucho dinero en juego que no es lo mismo que decir que eres un tío que hace 13 horas en un Ironman y ya vas o que llevas una ventaja tremenda hay que entrar como una flecha en meta y yo creo que esto es una lección para todos yo creo que también yo no veo ninguna polémica y aparte que el propio Peyo Soro ha habido por ahí publicaciones en en las redes sociales es el que lo he dicho joder que es culpa mía yo me doy bien con Rubireta he hecho bien soy un pardillo más o menos ha dicho eso además Peyo es cualquiera que le conozca sabemos que es un si un pez es un pedazo es un cachopano es un morrojo entonces es una pena porque se acaban después de la meta y ahí ya pues bueno me habrá aprendido la lección pero yo no veo ninguna polémica ni ninguna antideportividad ni nada en Rubireta es que eres tonto no lo vas a decir venga pasa tú tío estás ahí parado incluso el otro puede pensar ha cruzado la meta y ha vuelto no no pero claro es que a veces puede pasar que cruzas la meta y vuelves a saludar es que Judy Corachan cuando entró ni siquiera pasó el arco porque el chip debía estar justo en la mitad del arco entonces se dio la vuelta y no entró todavía es decir que claro si se cruza una que viene ahí y se la ve mirando para atrás pues pensar no es que está saludando entonces bueno y nada bueno los campanatos de España David Castro bueno David Castro ahí se nos cae encima de la carrera a pie en la última fase del triatlón luego con el aqualonga no muy bien ahora con su nuevo cambio también de que se va del car ¿no? sí bueno pues ya lleva muchos años ahí y ya llevaba ¿cuánto? ¿el Javi? 10, 12 no sé yo me acuerdo yo yo creo que cuando empezó el triatlón sano ya estaba pero vamos que David Castro ya sabemos que es un portento pero que claro por eso que ha pasado tiene esos antibajos pero que calidad calidad hay lo que pasa que ahora con el nivel medio medio alto que hay en España es que te descuidas un poco pero cuando llegan pruebas como ésta pues demuestra su nivel por eso que pasa una poca difícil yo creo que aún no está ni mucho menos al cien por cien arriba en copas del mundo por eso no está ni mucho menos al cien por cien él físicamente ahora el techo yo creo que le falta bastante pero aún así como tiene tanta calidad le vale para estas pruebas para estar ahí pero fíjate como en el aqualón como fue o sea está corriendo y aún creo que estaba está bastante más flojo que lo que estaba este invierno a ver que como hace la gente esta hay muchas pruebas internacionales luego ya de cara al campeonato olímpica pero que hay un panorama espectacular o sea que el nivel medio en España es brutal pues en definitiva que gracias por estar siguiendo la página diario con todo el curro que se hace de Antonio de vídeos de ir a carreras el único que va a todas partes y que se lo ocurre bien y que se lo ocurre bien el número de viajes y un número de viajes pero nos tienen algunos de becarios sí, sí, sí y bueno el trabajo de Tamara voy a decir que embarazada se mete en primera línea que le da los codazos para sacar el vídeo tremendo cuidado tremendo bueno pues nada hasta la próxima cualquier tecudió traes aquella el churumbel tendré que traer sí bueno a partir de septiembre igual que tenemos que tenerle aquí en medio porque ahora bueno pero como es una niña va a salir tranquila que vas a seguir pudiendo entrenar no como aquí lo que me pasa a mí venga hasta la próxima hasta la próxima